¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, ya estamos acá en el Tiganar, en un rato vamos a ir hasta la playa, en un ratito les voy a grabar, les explico lo que, lo que pasó, resulta que yo, la introducción, ya la había grabado, ya todo, y yo edito con CapCut, no sé realmente qué fue lo que, lo que pasó, y me eliminó las grabaciones, entonces tengo que arrancar de vuelta, todo, entonces para eso voy a hacer la introducción y todo, en un rato más vamos a ir a la playa seguramente, no lo sé todavía, pero en un rato seguramente vamos a ir a la playa, en la playa, si no tengo un tanto que estoy, digamos, medio así, es que acabo de salir del mar, bueno, en la sección de comentarios les voy a dejar una pregunta, la pregunta es, si les gustaría que hagamos un video en el canal, que, bueno, o sea, un abrazo conmigo y hablamos entre todos, nada, estoy a la playa y más tarde, cuando lleguemos a la playa y todo, nos vamos a ir. Bueno, espero que el video les haya gustado, voy a dejar la pregunta, obviamente, de si quieren que hagamos un video, y mañana nos vemos para la parte de hoy, un abrazo cracks. Gracias. Gracias.